Mierda Todo se degenera La vieja trampa no se espera Sea como sea hay que escaparle A toda esta manga de charlatanes Mierda Este caos apresa Y solo nuestra muerte alimenta Echando mal al que protesta Por sacar todo el dolor afuera Sinvergüenza Sinvergüenza Dejando escapar Todo el odio que va Uniendo nuestra fe Uniendo nuestra fe La sociedad es individual La libertad es condicional Trabajar por una puta ligosa La economía nos robó la vida Rota Quedó nuestra historia Se va con pena y sin gloria Y como cuesta mantener la esperanza Cuando la comida no alcanza Ya no hay nada más que esperar La honestidad no existe más Pasamos de cagarnos la cara Salimos a buscar lo que nadie nos da Sinvergüenza 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 Muerta Muerta ¡Sufre! ¡No! 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 ¡No!